Hola a todos mis señores, hoy estamos en mi cocina y vamos a preparar una receta super rica, fácil, económica un pollo a la portuguesa con muchos colores, sabores, aromas, ideales para conquistar paladones Vamos a cocinar Para hacer nuestro pollo a la portuguesa, primero vamos a colocar una cacerola con un poquitito de aceite de girasol Las trezas van a estar previamente salpimentadas, en este caso utilizamos patimuglos Si vos tenes suprema también lo podes utilizar, cualquiera de las dos alternativas viene bien Y si no, aprovechas la promo de la granja del barrio, podes hacerlo con la lista del pollo Yo le retiré la piel más que todo para que quede un choquecito más lineadita la preparación Porque bueno, mi mamá es diabética, mi papá tiene problemas de presión Entonces retirar la piel hace que sea más saludable, pero vos tranquilamente lo podes dejar Vamos a dejar que sea una capa bien doradita Sellar lo que es la preta de pollo Una vez que está sellado, lo que vamos a hacer es agregar los vegetales En este caso es un coquecito Vamos dando vueltas Lo importante es que quede doradito, vamos a dejar un coquecito más Porque queremos que se crocantice toda la parte externa del pollo Vamos a moverlo, en este caso solamente tiene un calicimiento Pero bueno, si tiene la posibilidad de agregarle algún condimentito más o más que un comino Bienvenido que no Siempre es mejor agregar, utilizar más condimentos que cantidad de sal, ¿sí? Podés utilizar una buena cantidad de condimentos y reemplazar o disminuir la cantidad de sal Para ser aún más ricas tus comidas Vamos a dar vuelta porque estoy ansiosa Pero en realidad tienes que dejar que sea un coquitito más ¿Sí? Dejamos ahí Hasta que se doradita las piezas de pollo Como verán ya se va dorando, ¿sí? La pieza de pollo Entonces vamos a la comida numerosa Así que fuimos intercambiando Una pieza por otra Vamos a retirar todo este fondo que queda en la olla Es súper sabroso, ¿sí? Va a realizar todo lo que es el gusto de la preparación Así que tienen prohibido, ¿sí? Sacar, tirar este aceitito que va a darle como el gusto a nuestra pollo a la portuguesa Vamos a agregar cebolla, cenagro, ¿sí? En este caso vamos a poner dos unidades Vamos a poner también zanahoria, en rodaja Bueno, aprovechando que está en buen precio Vamos a utilizar también lo que son pimientos rojos, pimientos verdes En el caso de que esté carísimo el pimiento rojo Vamos a utilizar solamente pimientos verdes Es distinto, no pierde la esencia de la receta Con la cuchara de madera vamos a ir arrastrando todo el fondito que se va a ir prendiendo ¿Sí? Mezclamos, mezclamos Si no tenés pollo, esta misma receta también lo podés hacer con churrasquitos de carne Puede ser algún tipo de corte más económico, como paleta O si querés darse un pequeño gustito, cuadril Hasta inclusive churrasquitos de lomos Esta es una receta súper versátil Mi mamá, bueno, que todos saben, mi mamá Margarita, que es la genia ¿Sí? Es mi maestra Ella, por ejemplo, lo que hace es hacer lengua al estofado ¿Sí? Lengua con buena salsita También la lengua previamente tiernizada Lo que hace es cocinar al corte en rodaja, la oliva a los vegetales con una buena salsita Queda espectacular ¿Sí? Lengua a la portuguesa, ¿por qué no? Por eso digo, es una receta que se puede hacer con múltiples maneras Vamos a dejar que se suben los vegetales Condimentamos Para darle más sabor Un poco de ají molido El ají que no puede faltar Ajo En este caso tenemos tres dientes de ajo Porque queremos que esté power, sagroso Y bueno, que no lo creen, el ajo no queda tan intenso Así que va bien Pimentón En este sentido el pimentón que usa es pimentón ahumado Que le da un toquecito de gusto distinto Que para los que conocen y prueban Saben que es un toque especial de sabor La orella fresca del arroz de mi mamá Y oligano también como hierba aromática Todo esto le íbamos a dejar que se vayan cocinando los vegetales Unos minutitos y después vuelven con la receta Acordate que pusimos dos cebollas medianas Una zanahoria grande cortadas en rodajas Un pimiento chico verde Un pimiento chico rojo también Que es opcional en esta receta Vamos a levantar con un poquito de vino blanco Que se evapore el alcohol Mientras se va evaporando el alcohol Mientras se va evaporando el alcohol Lo que vamos a hacer es colocar las presas de pollo Que están solamente apenas selladas No están cocidas, están crudas Lo colocamos en este colchón de vegetales Súper deliciosos ¿Sí? Con mucho amor Por encima Ahí vamos ¡Ay! ¡Qué rico! El aroma que va desprendiendo Esta receta súper económica Es fácil para hacer Vamos a poner todas las presitas de pollo Terminamos con salsa ¿Sí? Apenas media taza Poquitito porque no queremos que predomine el ácido Sino que se emulsione con los aromas de las hierbas Del pollo, los vegetales Ponemos tomatito fresco ¿Sí? Por encima Toda una capita Ahí vamos También tomatito perita redondo Es indistinto Solamente porque queremos que le dé Ese plus de sabor Porque los que cocinan Saben que el tomatito fresco En las salsas En los estofados Tiene un gustito especial No es que es como un puré comprado No, tiene ese plus de sabor Y por último Para dar humedad Y facilitar lo que es la cocción segura De este pollo a la portuguesa Caldo de pollo Le agregamos Cierta media Solamente queremos que ayude a que se cocine Ahí vamos Y toda esta preparación La vamos a dejar tapadita ¿Sí? Que se cocine durante 30-35 minutos Bueno, ya pasaron 35 minutos Miren esta maravilla El pollo está cocido Los vegetales súper tiernos Ni hablar del sabor Si hace falta prueben un poquitín Para saber si tiene la cantidad justa de sal Y porque queremos que sea XXXL Este pollo a la portuguesa Vamos a agregarle Arvejas ¿Sí? Si tenés Frescas Mucho mejor Lleva el momento Del final El momento más hermoso De esta receta Acuérdense Pollo a la portuguesa Esa es una receta fácil Rica Económica Para que lo hagan en casa ¿Sí? Hoy lo hicimos con pollo Lo podés hacer con churrasquitos Bifecitos Agregarle los vegetales que tengas Bueno, acá tenemos unas papas En españolas rústicas Con piel Que les puse un toquecito De tomillo Oregano Para que sean Un toquecito más Delicioso Miren como desprende El vapor acá Ay Dios Liquísimo Bueno Vamos a servir ¿Sí? Vamos a poner Unas pesas que estéis Que más les guste Con su salsita Bien jugoso Súper recomendable Para que lo preparen en casa Bueno, le puse la cervejita La zanahora Para que sea colorido Vamos a poner por encima Acuérdense de suscribirse Dale me gusta a este video Que está buenísimo ¿Sí? Y todas las recetas en sí Si quieren también Lo pueden acompañar Con el famoso arroz graneado Que ya está llegando A los diez mil vistas Así que es un montonazo Vamos por más crecimiento Porque queremos que sean Recetas para la gente Perdón la despronectividad Pero bueno Voy a buscar cubiertos Porque quiero probar Para que también ustedes vean Que estas son recetas Que funcionan Y aparte Porque quiero que tengan Un poco de mi vida Voy a cortar un poquito La papa Estas cositas Un pedacito de pollo Que dejamos que se cocine bastante Con salsita Probe esta misma versión ¿Sí? El otro día Con cerveza En lugar de vino blanco Una bomba Vamos a probar No son diez elvitas Son ochenta mil elvitas Está buenísimo Económico Rico Hagan esta preparación Yo me voy a quedar comiendo Obviamente porque Está muy sabroso De verdad Muy sabroso Les mando Un abrazo gigantesco Y buen provecho para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!